Estamos, Prioridad Salud, sin lugar a duda, pero habiendo terminado las instituciones grandes, sanatorios, estamos ahora con los médicos independientes, de consultorios, o sea, va quedando, pero es ya una tercer, cuarta línea que se está vacunando en Galpón 17, sigue eso. En simultáneo, la semana pasada, habiendo llegado las COVID Shield, llegaron un sábado y el lunes salimos a geriátricos, todos vacunados. Entonces hoy la apuesta era más 90. Creo que somos la única provincia que tomó esa decisión, empezar por el más vulnerable, que es el más 90. Así que es muy emocionante porque hoy empezamos a cuidar nuestra historia. Hoy empezamos a cuidar a los que nos cuidaron, a los que forjaron nuestro país, nuestra ciudad, nuestra provincia. La segunda dosis es mínimo cuatro semanas, es entre cuatro y doce semanas. En ese periodo, cuando lleguen, si llegan ya para las cuatro semanas, los citamos. No pusimos fecha para no generar, vimos que hay mucha ansiedad en este grupo, y yo había indicado poner fecha, pero dijimos esperemos y los recitamos. El circuito es el siguiente, ingresaban en este caso a las nueve, incluso no quisimos que vayan tan temprano porque dijimos van a estar a las siete, estuvieron a las siete. Los hicimos entrar, hacen el check-in, está toda la línea para ir chequeándolos, y pasaban a un lugar de espera, no sé si lo vieron, muy amplio, muy cómodo. Desde ahí, una azafata, uno de los nuestros, buscaba 10 y los iban ubicando en los 30 puestos. ¿Qué pasó? Cuando vimos que estaba toda la gente afuera, porque esto no se pudo hacer por la cantidad de afluencia de gente que era de otros horarios, los hicimos pasar a todos al sitio de espera y después los íbamos llevando allá. Entonces tuvimos que cambiar el circuito para evitar que estén en la calle parados, y eso creo que ya más o menos en dos horas eso se ordenó. Entonces mañana, ¿qué hacemos? En vez de 1.200 citamos 400. Y de esa manera nos vamos a asegurar, tardás un poquito más, pero que haya más orden porque ellos van a venir antes.